La Municipalidad Distrital de Chocope y el Comité Distrital de Defensa Civil recomienda a la población estar preparados para afrontar situaciones de emergencia que pudieran presentarse por el fenómeno del niño. Vecino chocopano, comencemos a organizarnos y detectar los puntos vulnerables de nuestras viviendas. Preparemos nuestro botiquín de emergencia y mochila de primeros auxilios en nuestro hogar para estar listos ante cualquier incidencia. Ten limpio tus techos y si crees que pueden ser vulnerables, recuerda que debes protegerlo y reforzarlo con plásticos. Juntos podemos disminuir los riesgos que se presenten ante la venida del fenómeno del niño. No esperes el último momento para actuar. Municipalidad Distrital de Chocope, nuestro compromiso, tu bienestar.